Y poco a poco se van encendiendo las fiestas de nuestra ciudad. El ambiente ya se siente pues muy alegre, muy festivo. Y precisamente hay una agenda de actividades culturales, musicales, artísticas que se realizarán precisamente por los 203 años de independencia de nuestra bella cuenca. Para eso Laura Sánchez está precisamente en el Parque Calderón, en el corazón de la ciudad, quien nos cuenta sobre los eventos que se van a desarrollar este mes y hasta mediados del mes de noviembre. Así que queremos saber todo lo que ofrecerá Cuenca para nuestros turistas. Laura, buen día, te escuchamos. Adelante. Compañeros en estudio, amigos televidentes, muy buenos días. Los saludo desde el Parque Calderón. Cuenca se alista a cumplir 203 años de independencia y desde el municipio de Cuenca se han realizado una agenda de actividades bastante variadas entre shows artísticos, ferias de emprendimiento, bailoterapias, eventos culturales también para potencializar el patrimonio y la riqueza cultural que tiene la capital de los azuayos. Y también busca potencializar el turismo y que la ocupación hotelera esté al 100%. Eso también para dinamizar la economía local. Una agenda muy variada, como por ejemplo, se va a realizar este miércoles 25 de octubre el video proyección de Cuenca, costumbres y tradiciones, además de charlas de arte, noches de gala del pasillo, también en conmemoración a nuestra música tradicional. Este jueves 26 de octubre van a existir vinilos, música y videos, cuenca, relatos. Desde el 27 al 29 de octubre va a existir la tercera edición de Warmi Feria de Mujeres Rurales 2023 que busca reivindicar los derechos de las mujeres que han realizado varias actividades justamente y va a concentrar desde distintos lugares del país a las mujeres rurales. También hay bastante expectativa por el concierto internacional denominado Amor por Cuenca que es gratuito y que bueno, ya se acabaron, se agotaron las entradas que era cajear en los puntos de Farmazol que es la farmacia oficial y municipal del municipio de Cuenca en el cual podía usted comprar productos y adquirir las entradas. Ya se culminó justamente todo este tipo de actividades y se va a realizar el martes 31 de octubre a partir de las 8 de la noche en el estadio Alejandro Serrano Aguilar que llega a Luis Fonsi con el mejor de su repertorio musical. Esa es la información que yo les puedo tener a esta hora de la mañana. Pueden también ver la información a través de las cuentas oficiales del municipio de Cuenca en el cual puede observar y se está actualizando todos los días de las actividades que se tienen previsto. Esa es la información que yo les tengo a esta hora de la mañana. Continuamos con ustedes, compañeros. Muchas gracias.